Muy bien, seguimos con las manualidades, por supuesto, y bueno, lo que había anunciado nuestra amiga Luisa es la tarjetería, vamos a trabajar un poquito para mandar esos mensajes que a veces están ocultos en el corazón. Aquí están, bueno, hay bastantes diseños, ¿no? Sí, varias, bueno, hay hartos diseños ahí y bueno, el que vamos a hacer es muy similar y vamos a utilizar todo lo que son estas, las pegatinas, todos los autoadhesivos que nos ayudan a tener este tipo de tarjetas que son más que nada especiales porque uno pone el diseño, la creación y todas esas cositas y bueno, y después el contenido. Así que vamos a hacer esta tarjeta que es bastante rápida y muy bonita de hacer, nos sirve para hacer baby shower, para un matrimonio, distintas cosas. Y hacer algo diferente. Y hacer algo diferente. Si es para un matrimonio y tienen que hacer 100, se dedican a... Es muy bonito, el otro día igual unas niñas fueron y me pidieron que le hiciera tarjetas de matrimonio. Así que bueno, es harto el trabajo pero la dedicación es otro tipo de... no están impresos, el monito es el no por libro, todos los diseños fueron distintos, ninguno repetido con el otro. Mira que bonito, buena idea, porque cuando uno manda las invitaciones son todas iguales. 100, 200 tarjetas del mismo motivo, la idea acá fue diferente. Qué bien. Así que vamos a trabajar con estas tarjetas. Vamos a la lista de materiales primero. A ver, a la lista de materiales. Los materiales son los siguientes. Papel francés, cinta autodesiva, tijera, rodillo cortador, cinta de organza, goma eva y sticker. Bien. Ahí está la lista de materiales. Yo traje de todo un poquito. Sí, así veo que traquiste todo un poquito. De todo un poquito para dar ideas. Porque uno teniendo las cosas al frente es como, ah, ya le voy a poner este detalle. Sí. Y no ser un poco tan cuadraco en el tema porque de repente queremos poner algo y la verdad que el fondo no nos sirve o no nos ayuda. Bien. Así que bueno, acá yo traje el papel francés. Si se dan cuenta es un trozo de papel. Lo pueden utilizar por ambas partes. Tienen las dos formas, lo pueden hacer. Pero yo quiero utilizar ahora esta parte de acá. ¿Qué vamos a armar? Yo acá estaba tomando las medidas. La medida es de 24, lo que es el largo y el ancho de 15 centímetros. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora empezamos a jugar un poco con los detalles. Acá yo voy a cortar un poco de goma eva, que es esta. Que son estas brillosas. Acuérdense que vamos a trabajar algo para los enamorados. Entonces, vamos a hacer un corazón acá. Muy rápido. Para que no lo quise... Bueno, igual los traje listos, pero para que vean ustedes cómo armamos el corazoncito. Cómo lo vamos a hacer. Bueno, primero que nada yo doblé un trozo. Me voy con vuelta. Y nos vamos a ir acá armando esto. Vamos a ir lo más parejo posible. Llegamos acá al final y ahí tenemos el corazón. ¿Qué fácil de hacer un corazón? No pensé que era tan fácil. No es tan difícil. ¿Qué vamos a hacer? Como ahí dice la lista de materiales, vamos a trabajar nuestro rodillo y le vamos a dar un poquito de blonda a este rodillo. Entonces, con este, siempre tienen que trabajar con una base. Este es un rodillito, no estoy cortando empanada. Esto es para goma eva, para papel. Eso va para alguien especial que me dijo que había traído algo de empanada. ¿Se dan cuenta? Es un rodillo muy especial. Y vamos armando las orillitas. Entonces acá, esto nos sirve para el papel, para la cinta, para la tela. Así que nos complementa muy bien para lo que es la tarjetería. Mira, aquí está el corazón con todas sus blonditas. Mira qué bien. Y no nos quedó tan parejo. Ahora, si queremos hacer la cinta, que le vamos a poner acá, con el mismo tono, aquí vamos a tomar la medida. Esa es la medida a la que tenemos que utilizar. Y vamos a cortar acá esta orillita. Y nos vamos a ir en dos partes. Nos vamos a venir derechito hacia abajo. Y ya tenemos cortada nuestra goma eva. Ahí. Acá le vamos a hacer lo mismo. Y nos vamos a ir en otro corte. Lo estoy cortando por el revés. No voy pareja, por si acaso. Estoy haciendo, es como una hojita, que nos ayuda a este rodillo a armar todo lo que nosotros queramos. Y aquí está esa blondita. No voy a hacerla nomás. Ahí, ahí está, ahí sí. Entonces, es lo que vamos a ir aplicando. Esto se puede guardar fácilmente, así que no se va a cortar. Si se dan cuenta, yo armé esta vuelta. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a ir pegando? Yo con estas cintas autoadhesivas, yo las mostraba la semana pasada, vamos a ir armando nuestra tarjeta. Ahora, ustedes lo pueden hacer con tijera, pero yo voy cortando con la mano, como para ir avanzando, porque todavía le tenemos que dar otros toques más a esta tarjetita. Y vamos a ir despegando. Recuerden que esta orilla yo no la corté muy al rape, sino que le dimos una ondita, más que nada, para ayudarnos a armar la tarjeta. Tenemos algún cumpleaños, algún evento. Ahora, para el Día de los Enamorados, y no tan solo lo que yo hablaba anteriormente, es para la pareja, sino que es la familia en general. Nuestros hijos, amigos. Aquí yo la fijo. Y ya tenemos nuestra primera parte de la tarjeta. Ahí. Ven, que yo corté con esa blondita, como les mostraba, y ahora nos vamos a dar el trabajo de pegar el corazón. Entonces, yo tengo dos tipos de cinta, si se dan cuenta, una un poco más gruesa, y otra más delgadita. Entonces, acá yo tomo la medida, y vamos a ir cortando. Es bonito trabajar esto, lo de la tarjetería. Sí, es muy bonito. Es bonito. Igual que la tarjetería española es muy bonita. Eso, sí tiene mucha dedicación. Sí, la tarjeta. Mucha dedicación. Esta es una tarjeta un poco más light, se podría... Sí, más simple, pero... Más simple, pero expresa el cariño que nosotros queremos. Si se dan cuenta, yo voy a poner este acá. Ahí ya está el corazoncito. Pero aquí le vamos a hacer un doble juego, que es otro corazón que yo tengo acá ya. ¿Se dan cuenta? Lo vamos a sobremontar en esta... goma eva. Aquí vamos a quedar llena de escarcha, sí. Sí. Pero entretenido. Y las señoras en sus casas no se equivocaron. Hoy día es martes. Martes. Porque muchas amigas que están esperando para el día... Me equivoqué de día. Claro. Pero es martes. Es martes. Así que acá vamos a desprender esta otra. Y le vamos a dar acá el toque, en el centro de esta tarjeta. Y ahí vamos armando. Miren qué bonito. Ustedes juegan con todo lo que tengan en los que son tonos. Yo acá había cortado otra blonda más. Pueden jugar acá. La pueden poner en el interior. Pero acá le vamos a poner un poquito de este, que son los pilos, que van en el mismo tono. ¿Se acuerdan que lo mostraba yo la semana pasada? Que son estos pequeños hilitos, autoadhesivos, que nos ayudan mucho. Entonces acá vamos a ir aplicando estos. Lo vamos a cortar con esto mismo. Ustedes pueden cortar la cinta con este, incluso las tarjetas. Y acá armamos esa orillita. Ahí se ve el brillo. Y ahora qué vamos a hacer. Vamos a trabajar lo que es el interior de esto. Recuerden que habíamos hecho ya algunos detalles. Pueden utilizar lo que son celebraciones con estos stickers. Pero yo voy a utilizar este, que me gusta mucho más. Que es el de perlas. Y le vamos a dar un centro acá, a este corazoncito. Ahí vamos a ir jugando. No sé si se ve bien ahí el brillo de las perlas. Como esto tiene un detalle, vamos a trabajar con el otro, que es la línea de los rosas, como para seguir con la misma línea. Donde dije mis rosas. Acá están. Entonces acá, para no seguir tan... Ahora, todo esto nos facilita como para poder crear cosas muy lindas. A veces uno necesita mandar un saludo especial. Un saludo, algo especial. Acá le vamos a dar este toque. Es mucho bling bling lo que tiene esta tarjeta. Está de moda. Está de moda, está de moda. Mucho tiempo entró el bling bling. Claro. Y no se ha ido. Sigue en la ropa, en tarjetería, en las carteras. Acá yo quiero mostrar. Acá están los pilos esos que... Ahí está la tarjeta muy simple. ¿Qué vamos a hacer? Esa es una. Yo quiero mostrar acá un detalle. Ustedes acá, por ejemplo. Esa tiene un anillo. Sí, tiene un anillo. Sí, miren qué detalle tan... Es muy coqueta está. Sí, manténlo ahí un ratito para que vean las amigas que... Esto es un diamante. Es un diamante. Con un diamante, imagínese. Bueno, lo pueden hacer en este estilo, utilizando varios papeles y a la vez adentro ponerle otro papel para escribir. Muy bien. Ah, esas son las alternativas. La otra alternativa que yo quiero mostrar, esta también, que también tiene otro papel, está con pilos. Lo mantienes un ratito ahí para que la podamos... Me encantó el pilo de esa. Es como un calado. Sí, es un calado muy bonito. Y si se dan cuenta, son puros detalles en corte. Toda esta cinta está pegada con la cinta autodecida sobre otro papel. El fondo de esta tarjeta es eso. Me encantan los lunares. Sí, y acá tiene lunares pequeños y tiene todo lo que es el detalle. Y acá yo quería mostrar esta. Este es el papel diamante que ustedes pueden utilizar. Y ahí ya escribimos... Que se viene de color ya. Claro. Entonces, se dan cuenta acá, o lo hacen con un trozo de papel pegado fijo, o lo pueden hacer con este tipo de papel diamante que es el que se aplica. Estos son solamente los pilos. En la muestra de la tarjetería es lo que le vamos a aplicar acá. Y en esta, esta yo no es el papel francés, es una cartulina metálica. Es muy fácil para aplicar. Vamos a utilizar solamente estos stickers. Si se dan cuenta, vienen listos para llegar y armar. Y acá vamos a centrar este que está acá. Los vamos a poner siempre en un ángulo diferente, no tan recto. Tan recto. Ya. Entonces acá nos vamos a... Esos stickers vienen listos. Vienen listos. Entonces armamos automáticamente nuestra tarjeta, dándole algún detalle. Si se dan cuenta, vamos a ir trabajando. Yo les voy dando vuelta y vamos a mostrar esta otra. Es maravillosa esta. Vamos a desprenderla. Por eso les decía que ahora es muy fácil. Es más rápido. De confeccionar. De confeccionar. Acá vamos. Es muy firme el autoadhesivo que tiene. Entonces acá le vamos a dar una pequeña vuelta en este lado. Quiero que vayan viendo cómo va quedando nuestra tarjeta, que no es tan difícil. Como no quiero que quede tan recta en este sentido, vamos a trabajar acá un poco con la regla. Yo me siento como que estoy en el taller. Tengo todo acá. Está bien, pues. Ahí vamos a armar con la regla. Nuestras amigas pueden visualizar mejor lo que estás ocupando y haciendo. Si se dan cuenta, yo marqué y voy a desprender el primer corte que sacamos con este rodillito. Acá. Ahora puede usar también las tijeras de... También utilizamos las trajes. Las tijeras de... ¿Cómo se llaman? Las tijeras con detalles. Con detalles, sí. Aquí la vamos a utilizar en el de abajo para que vean que también se pueden utilizar las tijeras. Este tiene ondas muy bonitas, así que tiene las dos alternativas o simplemente la deja lisa. Ahí tenemos el primer corte y ahí tenemos el segundo corte. Dos cortes distintos. Entonces, recuerden que acá adentro le vamos a poner lo que es el papel diamante. Ya le tenemos estos dos detalles. Como yo quiero complementar un poquito más esta mariposa, esta tarjeta de mariposa, vamos a desprender este otro que ya tiene extra. Ahí tiene los detalles. Y lo vamos a poner acá. Como yo quiero que acá tenga un detalle diferente, le vamos a poner una cinta. Sí, porque encontraba que algo le faltaba a la tarjeta. Sí, algo le faltaba a la tarjeta. Entonces, acá vamos a poner esta cinta, un pedacito. ¿Qué es lo que tú usas en estos momentos? ¿Es cinta doble fase? Doble fase. ¿La común o es un especial para cinta? No, es la común, la tradicional. Bien. Entonces, acá se dan cuenta que yo corto al tiro. Y vamos a desprender. Y como va con el pegamento, la cinta no se va a bícele. No, para nada. Entonces, acá, aquí tienen que tener un poco de cuidado para desprender. Recuerden que es un poquito más delicado este. Entonces, acá vamos a acomodar. Y eso es transparente. Y esto es transparente y nos ayuda mucho más. Ayuda a que siempre la cinta, si es de organza, mantenga su color. Exacto. Entonces, se dan cuenta, yo aquí estoy poniendo ese detalle. Y sobre este detalle le vamos a terminar de dar estos dos últimos retoques. Que son estos, los extracts, que le llaman. Yo no sé pronunciar esa palabra. Pero aquí le vamos a dar en una esquina. Qué bonitas estas cositas. Son muy bonitos. Son detalles muy delicados. Y acá vamos a terminar con esta otra esquina. Recuerden que adentro va un papelito. Y ahí está la tarjeta. Recuerden que acá le van a poner o un trozo de papel. O le pueden poner también un trozo de papel diamante. ¿Este es cartulina especial para tarjetería? Este es cartulina especial para tarjetería. Entonces, como yo me acompañé con las flores. Le puse esta cinta acá en el entorno. Que es una cinta muy complementada al... Vamos a poner los extracts amarillos en el centro de esta cinta. Y ahí ya le vamos a dar el toque final para que ustedes vean. Quiero que vean el detalle que yo hice sobre la cinta. No sé si se distingue bien ahí. Ahí sí. Y ahí tenés el brillo que tiene. Ahí como que le cambió porque como que... Claro. Habías puesto todo un poco, pero algo le faltaba. Un detalle. Recuerden que pueden hacer este mismo tipo de tarjeta. A lo mejor para un baby shower podemos utilizar todo este tipo de cositas. Ahora está todo listo para llegar y aplicar las tarjetas, hacerlas nosotros, las invitaciones, los recuerdos. Y tienen este tipo de cosas. Este tipo de tarjetas tienen también para jugar con todo este tipo de detalles que son para los cumpleaños, floreros. Bueno, y crear sus propias cosas, entregar sus propios sentimientos en este tipo de tarjetas. Que son los que nos ayudan de repente a no llegar, copiar y pegar, sino que armar nuestro propio trabajo. Diseño. Nuestro propio diseño. Y bueno, ahí están las dos tarjetas que quería enseñar. Una para los enamorados, amigas, en amistad. Y ahí está la otra de mariposa, que es un estilo como... Esta también me gustó mucho, porque usted ya que la muestran, la encontré muy jovenil. Ah, esta es muy bonita. Esta es con botones. Si se dan cuenta, es el mismo estilo de lo de acá, pero lo complementé con los filos de orilla, dos de esquina y un botón. Adentro tiene papel, diamante y con filos y un detalle en la esquina. Yo recuerdo cuando salían los filos, eran muy fácil. O sea, muy básicos. Muy básicos, sí. Y ahora tienen muchos diseños. Muchos diseños. Ahora ese calado tan lindo para decorar, muchas cosas. ¿Se dan cuenta en lo que yo les explicaba? Que pueden usar un trozo de papel y acá le ponen estos detalles. Muy bien. Tenemos una variedad de tarjetas que podemos crear. Saquen sus propios diseños. Tienen muchas cosas que están a la mano para llegar y trabajar y expresar los sentimientos. No nos fijemos solamente que los WhatsApp, el Facebook, esas cosas. No. Creemos lo que nosotros sentimos. Es lo más importante porque a veces podemos mandar un mensaje a 10 personas por lo mismo y la idea es que cada uno tenga su propio mensaje y todo el amor que uno siente por las personas. Así que, como ya estamos cerca del Día de los Enamorados, como se dice, un saludo especial a mi esposo, a mis hijos, a mis padres, a todo el programa acá del canal. Y bueno, un abrazo fraternal para todos los que quieran darse un abracito el Día de los Enamorados. Un apretón. Un apretón. Es el Día del Amor. Así que eso. O un brazo de oso. Un brazo de oso. Así. Así que eso. A todas las amistades, amigas, clientas, un abrazo enorme celebrando el Día del Amor. Eso. Así es. Vamos a la lista de materiales. Vamos a la lista de materiales. Los materiales son los siguientes. Papel francés. Cinta autodesiva. Tijera. Rodillo cortador. Cinta de organza. Goma Eva y Sticker. Muy bien. Ahí está la lista de materiales. Sí. Un trabajo muy bonito. Otra parte que no te conocía. La parte poética. ¿Qué vas a decir? La parte de la tarjetería. La tarjetería igual. Siempre estás haciendo madera. Sí, siempre hago cosas. Haciendo otra técnica. Exacto. Así que, bueno, mañana me toca como mi día normal, así que vamos a hacer algo muy bonito también, muy delicado. Es como algo diferente a lo que hago, que es el papel. El papel. Sí. Muy bien. Nos vemos mañana también. ¿Nos vemos un ratito más? Un ratito más. Ok. Ok. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y no se vaya, no se vaya, si es cortito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!